Normandía Escolta esta canción Que te digo soñar Recuerdo de nuestro amor Normandía Y basta una volta A perdí mi chiva Y dirte que yo te amo tan poco Me resta un sonyo que Svaníše, presto se Unan, sé, y carme Normandía Unan, están sonyo que Svaníše, presto se Unan, sé, y carme Normandía Normandía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au Pai!